...realizar un experimento con una lavadora en un parque natural al norte de Canadá. Pero la sola presencia de un oso los asusta. El grupo trata de esconderse y preocupados porque su proyecto está a punto de irse al tacho. Sin embargo, el oso ve a la lavadora y realiza lo impensado. El animal pone a lavar su piel en la máquina y lo más sorprendente, se toma la paciencia de esperar a que acabe el proceso de lavado. Después de varios minutos, el oso saca su piel de la lavadora que le sacó toda la suciedad que tenía hasta dejarlo blanco. Lo que acaba de ver no es más que un simpático comercial de una empresa de electrodomésticos que ya ha tenido miles de visitas en YouTube en solo un día de haber sido subido al ciberespacio.